La actual estrategia del tripartito de la ultraderecha, Vox, Ciudadanos y Pepe, está consistiendo en despertar odios, miedos en todos los campos, en uno de ellos, en el de Luzquera. Tenemos dos posibilidades además de dar respuesta a esa estrategia. Una la está dando ya Álava hoy en la Corrica, en todos sus pueblos, tomando parte en estas actividades que están desarrollándose durante el día de hoy y el día de mañana. Y especialmente el domingo, en el fin de la Corrica, vamos a ver como el pueblo de Álava se vuelca en tomar parte en esa Corrica. Pero tenemos otra oportunidad y esta es la que nos va a traer E.H. Bildu. Y es precisamente del día 28, el día de las elecciones, evitar que haya una fuerza política que intenta crear odio y ponerle límites a Luzquera, que sea representante de este real.